El alcalde de Mérida reitera su oferta de diálogo a la policía y desmiente que el decreto vulnere la legalidad. Aclara que el plan de saneamiento en ningún caso prohíbe hacer horas extras pero sí evitar el abuso de las mismas. Soy defensor de la policía, tenemos una buena policía en Mérida, pero los últimos acontecimientos no se pueden entender ni consentir. Así de tajante se muestra al alcalde de Mérida, Pedro Acedo, quien asegura que el decreto de alcaldía en el que apela al sentido de responsabilidad de los miembros de la policía local, indicando que 30 agentes del cuerpo deben prestar servicio en la maratón deportiva del día 4 de marzo, no contiene ni una sola ilegalidad y persigue exclusivamente que se cumpla la ley. Que no vayan nueve policías a trabajar en una sesión de once, o sea que tenían que entrar a trabajar once policías a esa hora y solo lleguen nueve a trabajar, no cabe duda de que es extraño, es raro, ¿no? Entonces eso es obvio que da de ojo y que me parece que tenemos que hacer todo lo posible dentro de la ley para que esto no ocurra. El que quiera jugársela y vulnera la ley, no sé si es el caso, pues tendrá que también asumir las consecuencias que de ello se deriva. Pedro Acedo sostiene que el decreto es el instrumento del que hacen uso las distintas administraciones públicas cuando hay un servicio extraordinario que llevar a cabo. En este sentido, lamenta al alcalde la falta de conocimiento o falta de interés por contar la verdad, que demuestra a los sindicatos cuando asegura que existen contradicciones entre el decreto y el plan de saneamiento, ya que según el alcalde en ningún momento el plan de saneamiento prohíbe realizar horas extras. Una vez más, el alcalde apela al sentido de responsabilidad de los agentes de seguridad y les recuerda que los mismos policías ya advirtieron en uno de sus escritos de las consecuencias que podrían derivarse de la falta de vigilancia policial en determinados eventos con concurrencia de público. El decreto sólo pretende que se ejecuten los servicios extraordinarios previstos y que según explica el alcalde serán abonados como corresponde.